El grito de las chicas Porque tú, ya nos estás esperando Agrupación Internacional A LUNAR Tú y yo, qué rico, qué rico Tú y tú, sabroso, sabroso Tú y yo, qué rico, qué rico Así de amor Por ella, por ella La botella, por ella, por ella Mi cerveza Por ella, por ella La botella, mi amor Salud, yo soy el tomador Mi bello es el licor Yo tomo mi emborracho Un pedido por amor Yo no tengo mi hogar Mi casa es un bar Trece es mi destino Mi vida va a acabar Salud, salud, prensa Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Y por tu amor Y por tu amor Por tu amor Soy el tomador Un, dos, para bailar Un, dos, para gozar Un, dos, para bailar Me gusta la chela Me gusta tú Me gusta la cerveza Me gusta tú Me gusta la chela Me gustas tú Yo soy el tomador, mi vice es el por Yo tomo me emborracho, perdido por amor Ya no tengo mi hogar, mi casa es un bar Este es mi destino, mi vida va a acabar Yo soy el tomador, tomando de día, tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomador, tomando de día, tomando de noche No tengo alegría Y por tu amor, falso y mentiroso Vivo de cantina y cantina Auditio Redor, Juliaca, Perú Yo soy el tomador, tomando de noche, tomando de noche Pásame la botella Yo soy el tomador, tomando de día Tomando de noche, no tengo alegría Y para el bloque, los machacas elegantes Tela espectacular y poderosa Morenada, bellavista Presidentes, Elvis Sandoval y Marlene Sousa Y este saludo se va hasta el cielo Jesús Cruz, Melisa, Daddy Con mucho cariño para ellos Y eventos, bella luna Internacional Arunas Y esta canción Va de corazón Agrupación Internacional Arunas Yo te quería, porquería Yo te quería, te quería, te quería Yo te quería, porquería Y por tu amor, falso y mentiroso Y esto va para ti, mi amor Yo tengo el corazón malherido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristeza se ha conocido Tan infame, cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor de la vida Yo te quería, porquería Ojalá te destrocen toda tu vida Como tú con la mía Y con amor y humildad Llegamos internacional Arunas Carlos Alarcón Esta es tu inspiración Yo tengo el corazón malherido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristeza se ha conocido Tan infame, cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Ojalá te destrocen toda tu vida Como tú con la mía Como te quiero Como te quiero, porquería Te amo Y para el brando En Ica, Perú Mi amor Yo te quería, porquería Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería, porquería Ojalá te destrocen toda tu vida Como tú con la mía Y para los compadres Marichambi Marichambi Y Junmamani Con cariño Los palmas para los palmas La palmas para arriba Con la chela chela arriba Y la palma para arriba Arunas para bailar Y arunas para gozar Arunas para bailar Con sabrosura, mamá Tú, tú, tú que me miras, alza la mano y ponte a bailar Oye tú, tú que me miras, alza la mano y ponte a gozar Oye chiquilla bonita, ven a bailar, ven a gozar Oye chiquilla bonita, ven a bailar, ven a gozar